Historias del Blues Life in 1967 es una purga de archivos de una de las mejores formaciones que tuvieron los Blues Breakers de John Mayall con Peter Green en la guitarra, John McBee en el bajo y Mick Fleetwood en la batería, quienes solo estuvieron tres meses juntos, pero dejaron un legado inmenso en la música. Este disco llega al mercado luego de que un fanático holandés de John Mayall le enviara extractos de unas grabaciones que había realizado de forma secreta de presentaciones de los Blues Breakers en cinco clubes de Londres. Mayall compró las grabaciones y comenzó su proceso de restauración, que aunque no las dejó en muy buena calidad, permite percibir lo duro del ambiente que se vivía en esa época de finales de la década de 1960. El repertorio incluye algunas canciones de los primeros discos de los Blues Breakers, otras que aparecerían en Crusade, varias que fueron grabadas como sencillos y otras que por fin aparecieron en disco. Life in 1967 ofrece toda la magia de una banda que a pesar de estar unida por poco tiempo, tuvo una increíble cohesión dejando espacio para la improvisación y para el brillo de la guitarra de Peter Green, quien nunca dudó en tomar el lugar de Eric Clapton en la legendaria banda británica. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.